Va de vuelta. Acabo de grabar hace 10 minutos y me cortó la cámara y no sé, ya que se había cortado. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mika. Y sí, hoy tenemos micrófono y tenemos fondo nuevo, espero que les guste. Y también estoy filmando con luz natural, como ya he hecho en otros videos. Y si este maquillaje lo ven en un video que ya puse, o lo van a ver después, algo similar, no se preocupen porque estoy filmando el mismo día. Sí. Me lleva tiempo a armar todo y dije, no, bueno, no, tengo que filmar dos videos sí o sí. Así que, bueno, el día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar viendo y les voy a estar contando cómo fue una compra que hice en la página de Maquillaje. Así que si quieren ver qué compré y mi experiencia, quédense ahí, que arrancamos. Les voy a contar un poquito cómo fue la compra esta en Maquillaje. Yo en realidad veo mucho el canal de Ratolina, de Marta. Es una youtuber española. Y también veo los de Leti, que en este momento no recuerdo su canal. Se los voy a estar dejando en pantalla seguramente. Ellas compran varias de sus cosas en la página de Maquillaje. Maquillaje es una página estilo Sephora. Trabaja varias marcas, tanto las marcas low cost como las marcas de alta gama. Y dije, vamos a probar a ver qué tal. El tema fue así. Yo tenía una amiga que estaba de visita en España, estuvo por un mes y algo. Y yo le había dicho, bueno, Guille, me vas a poder comprar unas cositas y yo te digo cuáles son y demás, bla, bla, bla. Unos días antes que ella volviera, le dije, Guille, me vas a poder conseguir esto y aquello y no sé qué. Le mandé fotito y todo, bla, bla, bla. Y me dice, ¿por qué no entras a la página? Y te fijás si puedes hacer la compra vos y yo te la paso a retirar. En un principio yo iba a hacer las compras en la página de Primor. Porque había estado chusmeando esa página. Y en ese momento de que entré en Primor, me acordé de Maquillaje. Y dije, ah, vamos a probar en Maquillaje a ver qué es lo que tiene. Así que cuando entré a Maquillaje a vi que había un par de cositas que estaban un poco más económicas. Y que había otras cositas que yo en el otro lado no había visto. Entonces dije, bueno, vamos a probar en Maquillaje a ver qué es lo que hice. Lo que hice fue hacer un usuario a nombre de ella. Con el teléfono de ella y la dirección en donde ella se alojaba. Pero con mi email y con mis datos restantes. Una vez que ya me registré, elegí los productos que quería comprar. Lo seché el carrito y cuando fui a hacer la compra. Lo hice a través del pago de tarjeta de crédito. No Paypal, pero tiene la opción de Paypal. Una vez que terminé la compra tenía que elegir una empresa de envío. Y ahí se me presentaban varias empresas de envío. Como mi pedido era mayor a 19 euros. Cuestión que si te pasabas de 19 euros tenías envío gratis. Tenía varias opciones para elegir. Una de las que más me sonó fue DHL. Que yo la he sentido en varios videos de youtubers. Que es una buena empresa. Y le consulté a esta chica que estaba en España. Y me dijo que la prima si le recomendaba esa u otra que no recuerdo. Así que bueno, elegí la opción de DHL. Y lo que tiene esta página de Maquillaje es que te promete que de entre 24 a 72 horas vas a recibir tu paquete. La cuestión fue así. Yo hice la compra un día jueves. Y esta chica estaba en Málaga. Cuestión que en Málaga hay una se ve sucursal de Maquillaje. Es una tienda online solamente creo. No existe tienda física. Entonces en Málaga había una sucursal de Maquillaje. Cuestión que para el viernes ya me habían mandado un mail de que mi paquete estaba listo para ser entregado. Y me decían que si quería cambiar la fecha de entrega que podía entrar a la página y cambiarla. Entonces como yo sabía que ya no iba a estar el viernes en su casa, elegí que se lo entregaran mejor dicho el día lunes. Así que entré en la página. Eso fue lo que más me gustó. Poder elegir la opción de cambiar el día de entrega. E incluso creo que hasta podés poner las horas más o menos en las que te pueden encontrar. Así que lo que hice fue cambiar el día de entrega para el día lunes. Y el día lunes fueron y le entregaron su paquete o su pedido. Que en realidad era mi pedido. Fue súper súper fácil. Tranquilamente se lo hubieran podido entregar el día viernes. Si ellos hubieran estado en su casa. Pero nada. Igual de todas formas fue súper rápido. Bien. Hasta acá todo lindo. Ustedes dirán. Si hiciste la compra porque tenías alguien en España a la que le mandaste las cosas y demás. Pero me adelanté a esa pregunta. Pregunté en Maquillaje. Si hacían envíos a Argentina. Y la respuesta es. Si gente hacen envíos a Argentina. Los paquetes van a entrar a Argentina por vía courier. Es decir. Los correos privados. Ustedes le va a llegar el paquete a su casa. Van a tener que pagarle a ese correo. Pero no van a tener que hacer ningún trámite de AFIP. Ni absolutamente nada. Ahora bien. ¿Por qué entra por ese sistema de correos? Porque no tienen envíos gratis afuera. Digamos. Internacionalmente. Ellos van a hacer el cálculo de lo que les sale tu envío. Según el peso que tenga tu paquete. ¿Sí? Así que. Bueno. Esa es una buena noticia. Yo acá en mi ciudad. Descubrí que tenía DHL. Buenísimo. Digo. Me va a llegar directamente acá. En Buenos Aires. Yo calculo que deben de tener también DHL. Pero bueno. Los costos. Sí. Seguramente. Sean un poquito más elevados. Pero bueno. Todo sea por tener productos de otro lado. Ahora bien. Vamos a pasar a lo que es este haul. Yo lo que hice fue decirle a esta amiga. Que recibiera el paquete. Lo abriera. Para controlar que tuviera todo lo que yo había pedido. Y que después metiera las cosas en su valija. Que no me trajera la bolsa. Así que le voy a estar mostrando unas fotos. De cómo fue que me le llegó el paquete a ella. Bueno. Lo primero que les quiero comentar. Es que te mandan la factura. En el pedido. Dice el número de pedido. La fecha no existe el pedido. El cliente. A quién hay que enviárselo. Claro. Ven acá está la calle. Está en Málaga. España. Y era el Málaga la entrega. Así que. También te especifica los productos que compraste. Y específicamente. Qué cosa compraste. Dice los importes totales. Más los impuestos. Bueno. El total fue de 34 euros con 47 centavos de euro. Y bien. Vamos a pasar a lo que a ustedes les importa. El primer producto que compré fue este. Que es el Pro Foundation Mixer de NYX. En el tono blanco. En un video que todavía no edité. Que no les mostré tema aparte. Yo ya tengo el color oliva. Que es como un tostadito. Un marroncito. Así que en este caso. Digo bueno. Me voy a comprar el tono blanco. Para aclarar las bases. Que tengo. Y para el maletín. Así que. Bueno. Yo ya probé el otro producto. Me gustó muchísimo. Cómo funciona. Cómo oscurece las bases. Así que. Espero que este sea igual de lindo. Lo que tengo entendido. Es que estos productos no alteran. La composición de las bases. Así que. Buenísimo eso. Lo otro que compré. Fue esta. Prebase. De Essence. Esta prebase la recomendó. Martín Catalón. Y sé que hay muchas personas. Que utilizan esta prebase. Y dicen que le funciona súper bien. Viene en este solo color. Como cremita. Así. Todavía no la probé. Ya la estaré poniendo a prueba. Para ver que tal funciona. Pero. Tengo muy buenas. Reseñas de este producto. El otro producto que compré. Que lo vi súper recomendado. En varios posts. En videos. Y demás. Fue este corrector. Camouflage. De Catrice. Dice que dura 12 horas. Y que es waterproof. Y no transfiere. Veremos cuando lo pruebe. Este es en el tono. Déjenme que le encuentre el tono. En el tono 020. Es el típico. Corrector. Con. Esta varillita. Y lo que dicen es que es muy 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 pigmentado. Y muy cubritivo. Bueno. Resulta que estoy grabando. Y se me cortó. El video. Y no me di cuenta. Sigamos. Y hagamos esto más rápido. Bueno. Otra de las cosas que hacía ratazos. Que quería comprar. Era esta paleta de Wet n Wild. Que es la Rose in the Air. Es muy similar. Para no decir. Es una copia y imitación. De la paleta de Anastasia. De la Modern. Ya la estuve probando. Solamente hice swatches. Pero es hiper hiper pigmentada. Así que. Ya les voy a estar contando. Qué tal es. Bien. Después me mandaron dos regalitos. La primera es esta muestrita de Garnier. Es la BB Cream. En el tono medium. Así que. Espero que me quede bien. Igual. Por lo que toco. No tiene demasiado producto. Así que. Para un solo uso. Me va a dar. Otra de las cositas que me mandaron. Fueron estas gomitas. Como les dije. Grabé. Y no me di cuenta que no estaba grabando. Así que ya me comí dos o tres. Les decía que venían una especie de gomitas. Como con yogur por acá atrás. Y estas otras. Que son. Muy bonitas. Son ositos. Muy ricas por cierto. Así que. Después me la voy a seguir comiendo. Y lo otro que tengo. Que esto es como la estrella del haul. Yo ya les hice un video acerca de ella. Y es esta paleta de Makeup Revolution. Es la paleta que hicieron con Petra. Ya la habrán visto en el otro video. Viene así. Y tiene. Esperen que no la quiero romper. Pero. Acá. Tiene todas estas sombras. Que ven acá. Es bellísima la paleta. Y. Esta es la paleta que. Les tengo. De regalo. En el sorteo. Que está en mi Instagram. Así que. Si no fueron a participar. Vayan a participar del sorteo. Y si quieren tener doble chance. Me tienen que dejar un comentario. En la reseña que yo hice de esa paleta. Que está en mi canal. Es una paleta bastante económica. Con un montón de colores. Para jugar. Y para tener. Que la verdad que. Se merece la pena. Y bien. Hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo voy a intentar hacer una compra. Nuevamente en Maquillalia. Y que me la envíen acá. Así que. Primero voy a ver bien. Qué es lo que me conviene comprar. Pero bueno. Ya les estaré contando. Seguramente en algún otro video. En un futuro lejano. O cercano. No lo sé. Pero les estaré contando. Acerca de. Esa futura compra. Y qué tal me fue. Desde acá. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.